Hay que decir que has tenido un hijo, ¿no? Sí. Eso es público, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo he visto fotos que estoy embarazada y todo lo que la gente dirá, ha tenido un hijo, ¿no? No, sí, sí. ¿De qué manera te ha cambiado la vida eso? ¿Eso ha hecho que ya se te vaya por completo la idea de volver al porno o existe un porcentaje muy pequeño de que puedas volver? A ver, de momento no. No entran mis planes. No sé, igual grabar algún letbico o algo así, pues sí. De hecho, estuve intentando hace poco contactar con una productora que me gusta mucho. Pero no había manera. Bueno, o sea, he intentado... ¿De dónde son? Son, creo que, no sé si tienen sede en Budapest o algo así, pero bueno, es americano, creo, la productora. Bueno, no sé si puedo decir el nombre. Sí, ni lo coño. Se llama Slayer. Sí, de me voy en desde aquí, pues. Hombre, por favor, los Slayer esos. ¿Qué? Que no valéis un duro. Meteros en Google, meteros en Tornada, poned el nombre de Nekane que vais a flipar. Si queréis levantar la empresa, escribidle. No, eso es una productora que está muy guay, me gusta mucho y... ¿Pero por qué es de lesbico nada más? Es solo lesbico, bueno, es como el grupo VIX.